de luces, de color y sobre todo eso de una conexión con el público somos un grupo que nos gusta mucho conectar con el público, de hacerle cantar y entonces al final se crea un círculo vicioso que al final es una fiesta continua un feedback muy copado nosotros hablamos de las influencias, bueno quiero tocar esto porque lo hablamos un poquito afuera hablamos de las influencias españolas de ustedes pero sé que la música argentina también pegó fuerte allá o sea ustedes y tienen una conexión importantísima así que no sé hombre hay bandas como Decadentes, como Bersweeper Garabat fabulosos Cadillacs exactamente fabulosos los Che también los Che Sudaka Residentes en Barcelona también lo tienen más tiempo ustedes que nosotros y todas esas bandas, quieras o no hay un continuo feedback entre bandas latinoamericanas y españolas es una fusión increíble exactamente y yo creo que eso se contagia uno por la energía de la música la música muy cálida ¿no? y muy cercana y después también por lo que es el público latinoamericano de enérgico, de fiel ¿no? de ahí, de fusivo y a nosotros nos encanta esa combinación buenísimo, bueno acá saludos de Micaela también que está escuchando el programa un saludo para los chicos de La Pegatina acá le mandan saludos bueno la gente puede llamar ¿a qué número puede llamar? al 2055-6292 se pueden ganar los pasajes a Colonia Uruguay así que llamando y aparte pueden saludar a los chicos de La Pegatina exactamente ¿está la cámara acá puesta? ahí estamos con la cámara puesta nos pueden ver por www.radiosove.com.ar en directo de todo el mundo nos están viendo en México, en Colombia, en Uruguay, en Chile en España por supuesto deben estar mal ¿no? que ganaron 6 a 1 hace un ratito sí, están contentos, bueno ¿se enteraron chicos? que ganaron 6 a 1 el Barcelona sí, sí, sí bueno, están a full así que bueno, y la gente que llame también al 2055-6292 los chicos los van a invitar a que vayan este jueves 26 a partir de las 20.30 horas ¿sí? ahí a Palermo Club Palermo Club, Borges 2450 que va a estar Lucas Laurente ¿sí? Laurente, perdón Lucas Laurente que es el hace stand-up humor mucho que está actualmente sorprendido en el Teatro Maipo y va a estar abriendo ese día a mí me preocupa esta gente tiene un día libre en Buenos Aires lo que puedan llegar a ser mañana estos muchachos bueno, aunque a la noche aún yo les cuento mañana bueno, yo les quiero mandar un saludo a los muchachos de la pizzería que nos están escuchando también ah, muy rica la pizza muy buena la pizza ¿qué tal? de la fábrica acá de Junín me quedo cola con huevo huevo, te gusta de huevo muy buena buenísimo bueno, y estamos acá en vivo ¿y qué vamos a hacer ahora? disfrutar ¿quién va a tocar en vivo? no, que nos dé el adelanto de lo que viene el jueves porque la energía que nosotros estamos nosotros tardamos un año a veces porque no vienen no pueden venir en todo momento porque están girando por todo el mundo entonces realmente esperamos esta energía y disfrutamos de verdad cuando llegan a Buenos Aires así que nada acá estamos bueno a disfrutar bien bien